imagínate ya la música de Star Wars de Indiana Jones de Jason Bourne en un solo track no no por favor no, saludos a la cumbia imperial no pero en un solo track una tras otra así de todo es un track y que vaya así en crescendo o sea de tranquilita bueno son clásicos hay gente que dice si quien es Indiana Jones Jurassic Park algo más moderno es el Swiss squad estaba viendo una crítica en la mañana de que es el este que le pusieron que es el guasón es el guasón cumbianchera o sea no lo he visto el peor de todos definitivamente el peor de todos pero imagínate estaría padrísimo lo interesante es que hay gente que ya está empezando a hacer eso y está muy bien ay no se escucha aquí voy a poner una música y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy sobre un proyecto que está trabajando este tipo de mixes enormes y con muchísimo éxito así que comenzamos hola a todos bienvenidos a mi business punto yo soy Lalo Arias y aquí estamos una vez más compartiendo una nueva historia de éxito de alguien que construyó una red de prospectos y cambió su video a hacerlo ¿qué tal chicos? yo soy Arias y ahorita estamos platicando con Lalo de que es alguien pero no sabemos quién es curiosamente tiene un nickname y todo el mundo lo conoce por su nickname tiene muchísimo éxito en redes sociales en facebook y youtube te vamos a platicar sobre esto pero no sabemos quién es su canal se llama Pandora Journey y está muy interesante estos mixes de verdad que hay cosas increíbles que se pueden hacer en redes sociales lo dice lo que nos falta es creatividad y en este caso de este canal lo que están haciendo estas personas este grupo este hombre, mujer, niño, niña, extraterrestre a lo que sea la neta está muy 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 padre esto lo vamos a compartir sobre este trabajo así es que para evitar los problemas le vamos a llamar Pandora Pandora Journey Pandora Pandora Journey que es precisamente el canal del que queremos hablar que el concepto es algo muy sencillo y fíjate que es algo muy curioso lo más simple y sencillo es lo que está teniendo más éxito en redes sociales y lo único que hace es crear mixes de canciones que le gustan muchísimo ah pero eso sí, con un concepto de emoción, entusiasmo, con energía, fuerza y que nomás, digo, empiezas a escuchar los mixes y te emocionas y te sientes así ganas de hacer algo unidos venceré no, el que es un ente mío venceré no, el que es un ente mío venceré saludos no, ese tipo de mixes no pero aquí lo curioso es que existe n, n cantidad de proyectos de ese tipo en redes sociales pero son contados aquellos donde realmente tienen un trabajo sostenido donde están constantemente publicando de manera periódica porque yo me he contado otros proyectos y que comparten algunos contenidos de ese tipo y después están olvidados y siguen generando visualizaciones es muy curioso, yo busco música por ejemplo en YouTube para hacer ejercicio esos mixes que son una hora, dos horas de ya de música así motivacional por así decirlo y es muy curioso porque tienen 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil suscriptores eso sí, sus videos tienen 30 millones, 35, 40 millones de reproducciones pero realmente no crean una comunidad, simplemente como que botan ahí el video y el video es de hace 2, 3 años, llevan 5, 6 meses de publicar nada y eso es lo que generalmente pasa pero en el caso de Pandora es totalmente diferente hace de entre 4 y 6 publicaciones mensuales todo con música épica, está padrísimo créeme que te va a gustar esto, vamos a ver un poco de sus números tiene más de 380 videos que ha subido hasta el momento en YouTube más de 400 mil personas han dicho eh, me gusta, quiero seguir sabiendo de ti, ya estoy yo más de 121 millones de reproducciones de sus videos fue cuando, yo como ya les digo, yo estaba buscando música para hacer ejercicio y me encuentro en el canal de Pandora y me quedo aquí como que, lo primero que llamó la atención fueron suscriptores la cantidad de reproducciones de sus videos también me parece muy interesante y que está constantemente subiendo videos también me pareció genial tiene más de 7 mil personas que se suscriben mensualmente a su canal y más de 3 millones de reproducciones mensuales de su canal otra cosa que también me llamó la atención es que aparte de YouTube maneja Facebook donde me llamó la atención esta parte más de 7 mil 700 personas les gusta la página de la fanpage y más de 7 mil 700 personas están siguiendo al canal de Pandora en Facebook entonces, bueno, la fanpage de Facebook entonces tiene más de 15 mil personas en Facebook si sumamos los que les gusta la página y los que son seguidores y también me llama muchísimo la atención tiene su página de internet que se llama, aquí lo tengo pandora-epic-music.com y una peculiaridad que me parece súper interesante les hemos dicho varias veces en B-Business no solamente te enfoques en lo que te puede ofrecer YouTube si puedes generar ingresos y hay gente que está ganando la nota bien interesante y más en dólares ahora que muchos han devaluado su moneda entre ellas México pero el concepto que están manejando estas personas de Pandora o Persona es bien interesante porque tiene activo donativos a través de Paypal y dice en su página de internet en la parte de hasta abajo y también lo dice en su canal de YouTube dice, si te parece que si te parece que el tiempo que estoy invirtiendo en hacer estos videos vale la pena significa algo entonces por favor invítame un trago y le das click a donar a través de Paypal entonces que idea tan genial no solamente tienes los beneficios de un canal de YouTube que te puede generar comisiones a través de la publicidad que se genera sino también que abiertamente le dices a la gente invítame un trago y me parece incluso una manera romántica de decirlo no es regálame un dólar invítame un trago apúntela del pueblo bien interesante que yo sé que inmediatamente ahorita si ya lo sé ya lo sé a ver a ver chicos de mi vida y el copyright si porque maneja temas de películas de videojuegos y de personas que se dedican a componer este tipo de música épica entonces tenemos también nuestras dudas como le hace como le hace porque si tiene activa la monetización y no solamente eso tiene partner o tiene networker en YouTube entonces de que debe de haber alguna forma debe de haber alguna forma legal de que puedas pedir autorización para utilizar ese tipo de contenidos en ese caso musical y nos viene a la mente el caso de máscara de látex exacto que ese chico que por aquí no está si no conoces el caso de máscara de látex si busquen aquí aquí les mencionamos el caso de máscara de látex que consiguió los derechos para hacerlo de manera legal las playeras que él vende entonces ¿por qué no podrías tú también conseguir los derechos de este tipo de música que no es música tan común y exitosa tan comercial tan comercial y entonces digo si Guitar Hero pudo hacerlo exacto Guitar Rock Band pudo hacerlo también que empezaron a sacar que es más comercial exactamente es más comercial y empezaron a sacar este tipo de videojuegos y funcionó la fórmula claro hasta que la agotaron pero entonces ¿por qué no hacerlo también en YouTube? y aquí hablaríamos de alguien que conoce el medio definitivamente tiene que conocer ¿cómo está esto? ¿cómo conseguir los derechos de actor? ¿cómo le hago? ¿por qué? porque normalmente un proyecto como esto si lo haces de manera ilegal o sea tratando de saltarte a ver cómo le hago para que YouTube termina inevitablemente siendo cancelado el canal porque estás infringiendo constantemente los derechos de actor sin embargo otra cosa que nos llamó la atención de este proyecto y también por eso quisimos compartirlo con todos ustedes es que lo está haciendo de manera correcta evidentemente de alguna manera está consiguiendo los derechos de actor o a lo mejor algunos ni siquiera tienen los derechos simplemente les aparece el mensajito de que esto no lo puedes monetizar tú lo va a monetizar otro no importa porque yo estoy buscando donaciones también vía Paypal que es lo que comentamos también no se queden exclusivamente con lo que ofrece YouTube chicos y chicas YouTube es una gran oportunidad pero no es lo único no es todo el pastel existen otras formas de monetizar ese pastel esa comunidad que estás construyendo y qué manera tan magistral de hacerlo de invítame un trago invítame un trago genial hasta bien pensado está tiene su página de internet donde comparte sus videos tiene su canal de YouTube que de hecho tiene dos más Pandora Journey 2 y uno que se llama Pandora Heaven que es especialmente sobre videojuegos música de videojuegos entonces volvemos al punto de alguna manera está haciendo las cosas correctas este chico esta chica lo está haciendo bien y es lo que tenemos que entender que si hay manera de hacerlo nosotros también imaginamos que le va a estar ayudando muchísimo la partner ya el hecho de que tenga un partner una network trabajando con él o con ella si ayuda lo orienta en el camino correcto sabes que este proyecto hay que manejarlo así y puede funcionar muy bien y de hecho lo está haciendo si y esta aventura no tiene mucho tiempo que salió al mundo por ejemplo su primer video que subí a YouTube es el 16 de agosto del 2012 y es World Warcraft Soundtrack Compilation una recopilación del Soundtrack está padrísimo dura un poco más de 10 minutos de verdad échatelo está muy padre otra cosa que nos gusta muchísimo del trabajo de Pandora es el arte cuando tú le das click a uno de los videos vas a ver un dibujo porque son dibujos o son cosas en 3D hechas animaciones por computadora no se mueven con estas por el estilo por lo menos todavía no está muy muy padre si tú ves el primer video que subieron y el último video que subieron es prácticamente la misma idea no la ha modificado gran cosa eso sí se nota que ahora tienen más recursos porque la calidad de la imagen y del sonido es muchísimo mejor los videos más vistos de este canal increíblemente aunque no lo creas el video más visto tiene más de 16 millones de reproducciones y es dos horas de música épica una mezcla que se llama el poder de la música épica ese tiene más de 16 millones otro que también es muy visto con 14 millones dice dos horas de música épica una mezcla lo más emocional y hermoso de la música y así tiene y el que sigue dos horas de música épica exacto para aquellos que pensaban que los videos largos no funcionaban exacto y esto nos da una idea de la cantidad de retención que tiene en minutos de las personas que están viendo sus videos hay quienes nos dicen es que yo tengo una retención de dos minutos wow la gente que me ve me ve por dos minutos estoy súper sorprendido si estos son sus videos más reproducidos si duran dos horas supongamos que sea no sé el 10% de duración son dos horas son 120 minutos que sean 12 minutos de engagement tienes idea de cuánta gente quisiera anunciarse en un canal con esa cantidad de engagement muchísima gente 12 minutos de engagement nosotros no hemos llegado tanto hemos llegado poco más de 8 minutos y estamos así como que wow poco más de 8 minutos de conexión con la gente cada vez que en promedio hay que decir que hay gente que ve más tiempo y hay gente que ve menos tiempo el canal entonces está padrísimo eso y también está adecuado a las fechas que estamos viendo ahorita porque su último video es Christmas Melody entonces si obviamente y está padre tiene más de Navidad ese es el último pero si tiene varios de Navidad precisamente porque ya ha pasado lo que comentamos que está actualizado que está creando contenidos no es un canal olvidado es comúnmente lo que encuentras en este tipo de proyectos exactamente así que ya lo saben chicos si te interesa esta onda de que yo le pongo algunos dibujos y hago dos horas de mi recopilación de la música ve cómo se puede hacer tenemos nuestras dudas de cómo lo está haciendo pero hay una opción hay una luz al final del por lo menos sabemos que se puede que se puede hacer cómo hacerlo quién sabe también puedes contactarte con la network que trabajan ellos que la network es ahorita te digo cuál es la network que también la idea acuérdense que el que busque encuentra se trata de que meterte en ese mundo e ir buscando y que encuentres la fórmula correcta que lo haga funcionar a la network con la que está trabajando este Pandora Journey es Epic Elite FZE Epic Elite FZE nunca la hemos escuchado la verdad pero con el nombre me suena a que son expertos en este tipo de proyectos ya sabes si tu intención es esa de verdad bienvenido se puede hacer y por eso queremos presentarles este canal este trabajo en redes sociales de Pandora Journey bueno chicos chicas ya saben si les gustó el video pulgar arriba me gusta sus comentarios que les parece este proyecto audio extraordinario se pueden hacer las cosas legales y se puede hacer muy bien les recordamos que nos sigan los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales si aún no te has suscrito te invitamos a que lo hagas recuerden tienen que ver todos los videos todos bueno todos por lo menos los últimos 100 nos invitamos a que nos vean en nuestras transmisiones en vivo todos los martes y sábados 7 de la noche y 10 de la mañana con la Universidad de México respectivamente con nuestra parte de Estado que se lo pasen excelentemente bien y nos vemos en la próxima adiós chicos